Ya estamos en las pruebes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Otros exintegrantes de la administración de Bárbara Botellos Santibáñez continúan siendo investigados, aunque dos de ellos están en el extranjero, confirmó el gobernador de Guanajuato Diego Sino y Rodríguez Vallejo, pero además descartó que hay alguna investigación en curso contra el exgobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez, pues aseguró que en su momento las auditorías no arrojaron ninguna anomalía. También dio a conocer que actualmente cuatro exalcaldes y uno más en activo son investigados. De forma extraoficial se conoce que los exfuncionarios son Mauricio Trejo, Bárbara Botellos Santibáñez, Hugo Estefanía y Juan Antonio Morales Maciel, además del alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza. En San Francisco del Rincón, policías municipales fueron captados humillando a un ciudadano al que detuvieron y le dieron más de una decena de patadas. El video fue captado por una cámara de seguridad alrededor de las 3 horas del pasado martes 4 de mayo, según la fecha de la grabación. Al menos cuatro elementos de la policía rodeaban a un joven, uno de ellos apuntaba su lámpara táctica a los ojos del ciudadano. La Dirección de Seguridad Pública ha dado instrucciones a los mandos para que se investigue y se ponga a disposición del Consejo de Honor y Justicia. En León, el caos vehicular en la ciudad fue nuevamente por bulevares inundados. Entre ellos se encuentra el Boulevard Morelos desde el tramo de la Avenida Olímpica hasta el Boulevard Vicente Valtierra y en el López Mateos y Pradera por la salida del agua del río Alfaro. También en la madrugada de este jueves, agentes de seguridad pública rescataron de una inundación a un bebé de dos meses de edad en la colonia Lagos de Medina. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. Gracias.